La conferencia Change the Change es una conferencia que no hay que perderse. Va a ser una conferencia en la que vamos a contar con grandes expertos, pero vamos a tratar los temas en un debate fluido, en un debate abierto, en el que queremos llegar a la ciudadanía y queremos motivar y motivarnos todos en la importancia del cambio climático y en las acciones que todos podemos hacer en nuestra casa. No hay que perderse.